La palabra mantención no existe aún en la reacción. Al encontrar un verdadero sentido a la reflexión, nos permite, además, aprender un buen vocabulario. Se pueden sentar para sacar una foto todos. Séntate aquí. Miguel, para una foto. Juanjo, además que no alcanzo a salir, Juanjo. Gricho, comenta que ya te dejó las credenciales. Dile que estamos en boletín. Mago. Mago. Mira, un poquito hacia atrás para que salga Juanjo y Miguel. Ay, así. Ay, así. Pero como que estás trabajando, Rafael. ¿Qué es lo que usted domina? Un verdadero laficionado puede hablar y compartir de todo con los laficionados. Para practicar con equipos de radio el hobby de la televisión, no es necesario ser un experto o titulador en electrónica. Ángulos expertos tienen perfecta calidad en el terreno, pero condicionalmente y sin prepotencia. Es que siempre sacó un pequeño videoclipo a su pueblo del ambiente que se vive. El ignorante y oso siempre está esperando que le digan lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer para no morir. Es tan flojo, pero tan flojo, que lo único que está de hacer es encender y apagar la radio. ¿Usted no demuestra ser un desequilibrado emocionalmente, gritando y sobremodulando a los radioeficionados? La radioefición es un joven que le desamorga el eventualmente en forma individual y cada radioeficionado le conforme a simplemente el verdadero sentido a la radioefición. Dile que no estás escuchando, gritando y le dices, gritando y le dices. 11. Estos colegas no hacen la previa sintonía como debe de ser, exclamó un retestado conocido con este lecho común. Respuesta. No está reglamentado que sea obligación hacer previa sintonía o decir a cada momento una larga previa sintonía. Es que si lo mueves ya se quita. Si siente el espacio del tiempo, si queda entre cambio y cambio. Aunque por cortecía, los radioeficionados pueden decir previa sintonía. Pero en un comunicado o prueba de experimentación de radioeficionados, generalmente se pierde la continuidad de la conversación con este hábito de repetir a cada momento con la larga previa sintonía. Por si acaso, algún colega decía que se presenten más equivocados. Conductor del tema del día de hoy, noviembre 6, Julio Charlie Charlie. N6JCC. Está bien. Entonces, ¿qué aburrido el tema de conversación de estos colegas? Llegan a menudo algunos radioeficionados identificados. Lo más terrible y anómalo de un radioeficionado, dada su incapacidad, es haber obtenido una licencia del radioeficionado solamente para buscar el aburrimiento. Cuando un individuo no sabe lo que significa esencial y objetivamente la revisión, pasará eternamente a morrero. Dando importante, la comunidad y la ansiedad constante de un individuo lo pueden llevar a la droga, todos esos se están escuchando por la droga, a la violencia, a la violencia, etcétera, etcétera. Según dicen los especialistas y psiquiatras. 3. Tú deberías hacer tal cosa y serías mejor radioeficionado. Un colega le dice enfáticamente a otro. Respuesta. Existen radioeficionados que buscan en otros colegas al ídolo o aliviar de la visión y perciba su propia naturaleza. Y ellos de acuerdo a su motivación, a sus capacidades y conocimientos. Mi tinto es que, un buen radioeficionado dirá, para dar un buen ejemplo, he experimentado tal cosa, no sé qué tal es la solución, o según mi modesta, confinación y experiencia, yo realicé tal cosa y logré tal o cual resultados que me dieron muchas de sus acciones. El verdadero radioeficionado dará su opinión para originar, motivación y, por el contrario, el radioeficionado conflictivo y desequilibrado hará su exposición para descalificar y discriminar a los demás. Los radioeficionados obtienen definitivos de radioefición cumpliendo cabalmente sus exámenes y antecedentes correspondientes a la reglamentación legal en un determinado momento y fiscalizados por adicionados oficiales y funcionarios de la subsecretaría de Telecomunicación. Una banda lateral, un apresurado colega conocido interrumpe en una rueda de conversaciones solo para ajustar a un radioeficionado. Con respuesta, existen algunos adquisitados que practican su adquisición, investigando hasta lo más mínimo detalles de otros adquisitados, incluso en la vida privada de sus colegas, una única vez